El que se anotó un hit esta semana fue el exalcalde Carlos Ibáñez Muñoz al designar al general Jessy Vázquez, posesor de su campaña en temas de seguridad. Vázquez, sin duda, es una persona que conoce muy a fondo el manejo de las ciudades y las regiones en todo lo que se relaciona con combatir la delincuencia. Ahora, cuando disfruta de este tiro, el general es muy bien recordado por los buñanes y los santandereanos por la gestión de la salud de la ciudad cuando estuvo al frente de la MEBUG. También se desempeñó de manera exitosa cuando fue comandante de la policía metropolitana en el Valle de la Burrá y como inspector general de la policía seleccionado por el propio presidente Santos luego de valorar su desempeño en diferentes misiones encomendadas.